¡Eh! ¡Sí! ¡Está la conmigo! ¡Ahí está! ¡Una! ¡La más guay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede estar por ahí! ¡No puede estar por ahí! ¡No puede estar por ahí! ¡Ahí va ahí! ¡No puede estar por ahí! ¡No puede estar por ahí! ¡Hola Marcos! ¡No puedo estar de miedo! ¡Pero hola! ¡Sí! ¡No estoy esperando! ¡Ahí está! ¡Nos está! ¡ LUI! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, eh, disculpa. Hay que hacerlo, eh. No es tan fácil, eh. No, tienes que coordinar. ¿Qué? Clarita, supuestamente. Pero vos tenés que tener en cuenta que ella hace re poquito que va. ¡Claro! Ya sepa la falta que va. En vez de la escuela no sepa. Se lo falta. ¡Gracias! 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 Arte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Demón, papá! ¡Ya, tratamos de empezar! ¡Gracias! ¡Para que mele! ¡Para que mele! ¡Nos vemos muchas gracias! ¡Vamos, cuando!